Pues chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Unbound. Me encanta, de verdad, me encanta este puto juego, tío. Y estoy seguro que a vosotros también, porque estoy viendo que hay más apoyo incluso que los vídeos de GTA. Es increíble, pero bueno, de verdad, agradeceros con todo mi corazón que les estoy dando tanto apoyo a estos vídeos. La verdad que para mí es bastante importante, porque es un juego que me encanta. Y bueno, al lío. Ya sabéis que quedan dos días, ¿vale? Nos queda jueves y viernes para la gran eliminatoria. Vamos con el jueves, ¿vale? La verdad es que este jueves... Hay un evento de resistencia en marcha. Puedes sacarte mucha pasta, pero habrá mucha presión policial. Así que saca lo mejor de ti. Uh, sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver. Este de... 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 De 7.000 pavos. Mmm. Vale, vamos a hacer estas, ¿vale? Estas carreritas de 7.000 pavos. Pasta gansa. Ok. Vamos a salir. Y directamente. Vamos a hacer una. Nos venimos. Y se va a hacer de noche. ¿Ok? Recordamos. ¿Viste a los spins anoche? Vi los momentos destacados desde el móvil. Por fin se dignaron a defender algo. ¿Qué te dije? Pintaba mal, pero le han dado la vuelta al marcador. Puede que este año supere en el 50% de victorias. Cuando trabajan en equipo, se nota. Espero que hayan aprendido la lección. Te veo en el garaje esta noche. ¡Gilipollas a la vista! ¡Gilipollas a la vista! Me encanta, tío. Los polis, tío, hablan súper mal, ¿eh? En plan, son muy mal hablados. Vamos allá. Recordamos, familia. Recordamos una cosa. Y es que tenemos en este... En estos vídeos de YouTube. Tenemos el Mustang. Y tenemos el Barracuda. Vamos a participar con el Barracuda. ¿Vale? Vamos al evento. El de 7.000 pavos. Bueno, en verdad son 5.000. Este... Te da 3.000. Sí, vamos para allá. Vamos a apostar contra Justicia, que es la que más corre. Y vamos a intentar darle caña. Recordamos, con el de clase B. Con el Barracuda. Vamos a ver qué tal. Salimos fatal. Estoy acostumbrado a salir con el... Con el Eclipse. Con el Mitsubishi Eclipse. Que es la partida que tengo para los directos de Twitch. Oye, no sé si deberías hacer eso. Dios. Vale, esta es la del atajo. Ostias. Adiós. Que me he oído la línea de meta. Bueno, tenemos dos vueltas todavía para... Para ganar. Ha sido increíble. Let's go. Vamos, sextos. Es que vaya atajo, tío. Voy a reservarme nitro. Victoria en la última vuelta, tío Increíble, en la última curva, ¿eh? Ojete Y así se ganan 7.000 pavos fáciles Bueno, 5.000 pavos fáciles He cambiado el gesto 5.500 pavos fáciles De puta madre Alerta policial, 1,5 Quiero probar, que ayer me lo dijeron en el directo de Twitch Quiero probar a ver Si pintando el coche O poniéndole algún vinilito O alguna cosa de esas ¡Ey, ojo! Ya te he dicho Ya te he dicho Que nadie va a pagar nada Por ver garaje 24 horas ¿Hay una cámara grabando 24 horas y salgo yo? No, me refiero a que Bueno, déjalo ¿Tienes algo para mí? Hay que entregar un Mazda RX-7 Te paso la ubicación ahora mismo Vale, vamos a entregar un Mazda RX-7 ¡Ojo! Vale, con una estrella y media Bueno, con un fueguito La verdad es que tampoco nos persiguen mucho La policía Mirad que puta pasada, tío ¡Uf! ¡Mamacita! ¡Dios! ¡Motor rotativo! ¡Motor rotativo! ¡Qué pasada, eh! ¡Vamos allá! ¡Madre mía! ¡Qué bien va! ¡Qué bien tuerce! ¡Qué bien se maneja este vehículo, tío! ¡What! Tuerce súper bien Lo que no me gusta de este vehículo Es La trasera La trasera no No me gusta Porque no tiene culo, tío O sea, literalmente Va en tripas Se le ve el ojete, tío No me gusta Yo prefiero un Un parachoques o algo, tío Oye, al que le guste Enhorabuena, ¿sabes? Me da igual Pero a mí no No me convence No me termina de convencer eso de De que no tengan De que se vea el chasis, tío No sé Lo veo muy Feucho A lo mejor algún vehículo le pega, ¿no? Pero Al RX-7 Al RX-7 A mi gusto, ¿eh? A mi gusto ¿Vale? Creo que nos van a dar 3.000 pavos Lo hemos hecho bastante bien Bien Ok Esta ha sido facilita, ¿eh? Esta ha sido facilita Marta entregada La verdad Es que me ha dado pena dejarlo ¿Ya? Si conduces así en el Grand El coche es tuyo Eh No seas gafe, tío Ah Se te da bien Igual impresionas a Tess y todo Y eso que ella Bueno, ya sabes Es mucha Tess Desde luego Que sí Oh Oye, la idea esa que has tenido antes Para darle publicidad al garaje ¿Qué idea? Igual no está tan mal Lo de garaje 24 horas Así me pueden ver Metiéndole mano al capó Echándole aceite a La madre que te parió Calla, anda ¿Estará cogido bujiascalientes.com? No lo busques en Google Bujias calientes Hombre, da que pensar, ¿sabes? Si pones bujias calientes en En Google Eh De hecho Bujias Calientes Pues no, no, no sale No sale nada Del otro mundo, ¿vale? No sale, no sale nada Me pensaba yo que iba a salir Algo muy horny Muy hot Pero Nos vamos a la noche, chavales Nos vamos a la noche Hemos perdido mucho dinero Porque no hemos participado En todas las carreras que podemos Pero No pasa nada Tenemos desbloqueado El Mazda RX-7 En la eliminatoria O va a dejarlo en manos De su banda Ni idea Pero por lo que tengo entendido Nunca se echa atrás En un desafío A ver que hace al final ¿Qué pasada? Nos va a pillar por sorpresa ¿Qué pasada, eh? Vale Vamos a darle Eh Ah, 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 ah Fijaos en esto Presión policial Uno y medio ¿Vale? Estilo Pintura y diseño Editar diseño Cambiamos pintura Vamos a ponerlo Le cambiamos La pintura, tío Ya está ¿Aplicar cambios? Sí Nuevo diseño Se lo hemos aplicado Y sigue estando En uno y medio No ha bajado Pintura y diseño Eh, no Pintura y diseño no ¿Qué carrocería? Tiene puesto este Si le ponemos en normal ¿Vale? Sigue sin bajarle O sea que El mito ese Cojonazos De hecho se lo voy a dejar El original El mito Familia De que cambiándole las cosas Al vehículo Eh De hecho es que Podemos ver Un diseño de la comunidad Y podemos poner Incluso Yo que sé Este verde Que no No va a pasar nada No te baja El No te baja La presión policial De la mañana A la noche Solamente La presión policial Solo baja De la noche A la siguiente mañana Así que Mito Cazado Jueves por la noche Hay un coche en juego Vamos a ver Que coche es Mira Esta carrera Hay que tener Dice Nivel de alerta Necesario Dos Hostia Esta Esta da Da pasta Participación 4500 Tío ¿En serio? Podríamos participar En esa De 4500 Podríamos participar En esta De 11000 Y podríamos participar En esta De el vehículo ¿Vale? Así que Si Vamos a hacer La del vehículo La del vehículo La verdad es que La veo un poco Tontería Porque No es una competición Como tal En verdad No es una carrera Como tal Un Bugatti Un Bugatti Tú Por supuestísimo Que sí Por supuestísimo La alcaldesa Morgan Stevenson Y en mi primera Legislatura He construido Un futuro brillante Para Lakeshore Vótenme Para que siga brillando Patrocinado Por la compañía Eléctrica Lúcete ¿De quién Habrá sido Esa idea Tan brillante? ¿Eh? ¿Ves? La poli Todavía no nos Sigue Demasiado Un Bugatti Chaval Si le pitáis A los coches De policía Mira Os dan impulso Flipas ¿Eh? Trucazo Que os acabo De enseñar Chavales Madre mía ¿Pero dónde está El Bugatti? Ah mira Está ahí delante Madre mía Menudo pedazo De bicharraco Esto no es un Bugatti Ah Esto Hostias Paja Dios Bugatti Madre mía Pero si este Es el coche Más caro Del juego 7500 Impecable Rayado Golpeado Y destrozado Deshazte de la poli Cuatro putas estrellas Menos daños Más pasta Ok Vamos a hacer un truco El truco De Las gasolineras Despistamos a la poli Oye Oye Speedy ¿Tienes el coche? Sí Y adivina Qué más Lo que te pedí De destaco A la poli Persiguiendome Pues ya es mala suerte Será mejor Que nos centremos Esto ya ha dejado De ser una racha De mala suerte 4x4 En escena Bloqueo listo Ha llegado el interceptor Listo para un poco de acción Ostias Bloqueo 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 Uuuuh A ver Vamos a ver Donde coño tengo que ir Vale Seguimos hasta aquí Y luego derecha Ok Nos sigue solo un poli Pero Joder Va toda hostia El puto poli Ah de lujo Mira Atención a todas las unidades El vehículo ha entrado En Kennedy Test Track Uuuuh Tenemos que seguirle La pista Mierda Para atrapar al objetivo No pasa nada Vamos persiguiendo a esa basura Los despistos Si Y ya está La persecución Acaba de pasar A la autopista Gente Mierda Oh Let's go Amigos El vehículo ha entrado El vehículo ha entrado En Jump Park Nos queda poca guerra Que dar control Joder 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 Es que corre muchísimo Tío Es que es brutal Vale Gasolinera Gasolinera Mira del mapa Tío Mira del mapa Madre mía No hacemos más que el payaso Poneos las pilas A ver Iría otra vez A la gasolinera Solo para que me den Toda la pasta ¿Sabes? Ey Esto no es por aquí Oh ya está Sí Un rocecito Pequeño Bueno Mira Vamos 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 Todo esto A mierda A ver Cuánta pasta Nos dan 7500 Entonces Un pequeño rocecito Tampoco importa Mucho Lo pasamos por la gasolinera Y a tomar por culo Tirando Bien 7500 pavos más Joder Oye De puta madre Por entregar un Bugatti ¿Cómo va el Bugatti? ¿Va? Ha llamado el aparcacoches Y ha dicho que el coche Está prácticamente En perfecto estado Genial O sea me gusta Gran trabajo Bueno Ya puede descansar Tranquilo Esperemos Estaba preocupado Por si tenía que buscarse Otro curro de aparcacoches Y eso le complicaría Las cosas Porque no tiene carnet Tess ¿Por qué siempre me persiguen A la primera de cambio? ¿Cómo que no tiene carnet? Había denunciado el robo De este coche ¿Y no pensaste Decírmelo antes? ¿Cuántas entregas llevamos? Eso es problema Tuyo ¿Van a ser iguales Todas las entregas? Speedy Ten fe Y sí Probablemente lo sean Hija de puta Vale Vamos a este encuentro Speedy Tess Tengo otro encargo Para ti Un Skyline GTR Uff Siempre he querido Conducir uno de esos ¿Qué hay que hacer? Tengo que decirle Que sí tío Vengarse ¿Y? Mi cliente quiere mover El coche de su mujer No sé que de lencería Un becario Y que engañar siempre sale caro No sé He dejado de escuchar Entonces nada de poli Nada de poli Te paso la uveca Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Uff Menos mal que el nivel De alerta uno Todavía Madre mía Madre mía Cómo está El patio Skyline Qué Puta Pasada 5.000 pavos Perfecto Vamos allá A ver cómo corre Esta bestia No me habéis visto Tío No me habéis visto Imposible Que me hayáis visto Joder Cuánto nitro Tiene esto Tú Hemos perdido De vista El vehículo En Apolonia Distrito Lojito Que nos pasamos Poli aquí A la izquierda A la derecha Perdón Nos vamos por aquí Lo que me he dado cuenta Es que Te dan Menos dinero Si vas con un coche prestado Que si vas con tu coche Cuando huyes de la poli ¿Sabéis? Me he dado cuenta De eso Y Por aquí Increíble Vale Pues entregado Joder Han sido los 12.000 pavos Más fáciles De 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 todos Encima de todo 5.000 pavos Del tirón ¿Sabes? Que no hace falta Oye ¿Se te está dando bien a esto? Buen manejo Eso no ha sido fácil Espero que el tipo Tuviera un acuerdo Prenuncial Vamos a conseguir El puto coche Vamos ¿Qué le venganza Es un plato Que se sirve mejor Si lo hace otro? Vamos Tez Que lo puedes hacer mejor ¿Me lo puedes explicar? No sé Puede que lo pidiera la mujer No le he preguntado Por temas de confidencialidad Del cliente Y todo eso Claro Y tus empleados Tienen la necesidad De saberlo ¿No? Exacto Bueno Yo lo tengo que saber Lo siento Entro en un túnel No Te Oigo Se Corta Vaya Vaya vocecita Que tiene la Tess Madre mía Vale Vamos tirando al evento Por fin Después de haber entregado Dos coches Un Bugatti Que Bugatti Tío Como corre Y como tuerce Y como funciona Esa puta máquina Tío Es brutal Pero No estoy pasando Por las gasolineras Y me cago en la leche Por las gasolineras Tendría que pasar Para descubrirlas El problema Porque mirad No me salen No me salen Las gasolineras En el mapa ¿Veis? No me salen En el mapita Mira aquí me sale una Aquí me sale otra Y acabamos de pasar Dos Que no me salen En el mapa Tengo que pasar por ellas Pero no quiero Porque si tengo que pasar luego Si tengo que pasar luego Pues no voy a tener Vale Participación Coche en juego Esto es Ah si Es una carrera callejera Entonces de lujo Es una carrera callejera De lujo De lujo 12.000 pavos De participación 12.000 pavos Y dan de recompensa Un Ford Mustang Fox Body Joder Todo lo que hemos hecho No sirve de nada Sirve para Que nos den un Bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque así Lo tenemos Y lo desbloqueamos Para utilizarlo en el online También y todo Pero ya os digo yo Que no pagaría 12.000 pavos Por un Fox Body Ahora Os lo enseño Y cuando os paséis Vosotros en el juego Si queréis Lo hacéis Esta carrera Y si no Pues no lo hacéis Porque un Fox Body Tiene que ser nivel B Tiene que ser nivel B Tiene que ser nivel B ¡Joder! Las piezas de coche No me sirven como premio Ya sabéis que los Muscle Car No No triunfan por su Torsión Vale Joder Pues hemos ganado Hemos ganado No en el último momento Pero Pero por un Poco por ciento La verdad que Ha estado bien Ha estado bien Cojonuti 11.350 pavos Pero Nos llevamos Un cochecito a casa De puta madre De puta madre Vamos a ver Que podemos hacer más Para por lo menos Sacar un poco de pasta Tenemos esta De 11.250 De clase A Y luego tenemos Esta también de clase A O sea que vamos a cambiarnos Al Al otro Mustang Pero del tirón Ok Seguimos Vamos para allá No me habla nadie Ahora ni nada Qué raro Que ni test Me hable Ni Nada Pues de momento Familia Llevamos Un Bugatti Un Skyline Probados 4.500 4.500 Sí Y llevamos Aparte Un coche ganado Un Fox Body Que luego lo veremos Luego os lo enseñaré Después de hacer esta Ay no es una carrera Vale Esto es para romper Esto Ok ok Con el Mustang Facilito Mira 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 Porque es El Mustang Para esto es la hostia Porque como es tan ancho Lo rompe Lo rompe Vamos Rompes de 3 en 3 Lo ves Miércoles Voy a ir Por aquí arriba Es que podemos ir Tan tranquilitos Perfecto Ok Vale Perfecto Uf Que bien Hostias Se me acaba de pirar Muchísimo Pero bueno Mira Me ha servido Para romper Los 3 de golpe Me ha quedado Uno Tío Rompemos este Rompemos este ¿Cuántos puntos Llevamos ya? Y ahora nos vamos Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Me queda poco Y acabo de romper El multiplicador Del Pol 5 Por haberme chocado Así que Ahora Lo voy a tener Un poco más jodido Pero Si hago el multiplicador Mira Última vuelta Nah Lo tenemos Superadísimo Tío Lo tenemos Superadísimo Hostias No sabía que un cubo Te podía hacer eso Ahí Podía haber saltado Que te daban más Ese derrape He tenido que hacerlo Para que no me quiten El multiplicador Aunque ya hemos ganado En verdad Esto ya es Abusar ¿Sabes? ¿Sabes? Esto ahora mismo Es abusar Porque llevamos Muchísimos puntos Y tirando Más de 152.000 puntos Madre mía Tío Y sí Vale 11.250 pavos Y encima Te hemos ganado La apuesta De lujo Pero mirad El riesgo Tío Cuatro Cuatro ya Cuatro ya Vale Vamos a intentar Ganar La última Vale Que es esta Está lejos De cojones Está lejos De cuyones Así que Vamos Vamos para allá Este me ve No me ha visto De milagro El policía ese Mamacita Ok Cuatro kilómetros Hasta el sitio Vale Ya he podido escapar De la policía Es bastante chungo A partir de nivel De nivel Cuatro De persecución Ya es bastante chungo Deshacerte de la pasma De hecho Mira Tenemos Tenemos ahí Otro poli Tío Que yo creo Que está yendo Por Arriba Vamos nosotros A ir por abajo Vale No nos ve Pero tenemos Otro delante Míralo 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 Y nos queda nada Para llegar al sitio Nos queda nada Literalmente Una recta Pero si nos ve Nos machaca Y tenemos que Volver a perderlos Y todo Tío Es un rollo Hostias Viene uno De frente No nos ha visto Porque va por el otro Carril Chaval Por la pared No nos ha visto Por la pared Chaval Un poquito más Poli Hasta luego Que descanso Tío Que descanso La policía Se pone muy pesadita Vale 4500 de participación 13500 de recompensa Bueno Al final Con la apuesta Blin blin Money money Con esto Que hagamos Ya tenemos solamente Los 20.000 Para participar Y el resto De El resto De De pasta Para gastar En lo que queramos He salido bastante mal Pero yo creía Que había salido bien Vale Vamos El Mustang Este La verdad Es que va Muy fino Muy muy fino Oh policía Tío Uff Quita Poli Quita Poli Joder Ahora me sigue A mi Tío El mamón Vale Con Con este nivel De presión Policial Va a ser Bastante Chungo Bastante Bastante Chungo Ganar Pero voy a intentarlo Ostias Mira lo que han hecho Estos pavos Pues mira El camino bueno De esta carrera Era El que yo he pillado Rebufo Rebufo 60% De la carrera Ostias A tomar por culo Chavales Nos fuimos Para Madrid Te va a hacer falta Más que eso Para escaparte De mi Uff Mamá 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 A tomar por culo Todo Dios Que puta bestialidad Y ganamos Que carrera más guapa Tío Esa Entramos Un vehículo De clase De clase De clase B Es un Mustang Fox Body Del 90 La verdad es que a mi no me Es de los pocos Mustang que no me gusta nada Hay gente a la que si le gusta Hay gente a la que si le gusta Pero a mi sinceramente no No me gusta una mierda Eh Prefiero Prefiero este O prefiero este La verdad Así que Bueno Al final Nos ha salido Un día perfecto Ya sabéis que Después Haremos El viernes No sé lo que significa Eso del A Con billetes No tengo ni idea Solo nos quedaría Un día Para la eliminatoria Así que Espero que os haya gustado El vídeo Recordad que hoy Hay dos vídeos De Need for Speed Voy a grabar El siguiente Ya mismo Y nos vemos Pues en un ratito ¿Vale? Espero que os haya gustado Un saludo Ciao Recuerda darle like Si te ha gustado